Fondo centra a Modric, el portero vuelve a fallar, pero ya... Eviti Valverde, gol! Y gol, 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 gol! Fondo centra el gol de Valverde! El balón quedó muerto, Valverde la empaló y el bula y y y se la cambia al portero para marcar el segundo para mí el gol es claro de Valverde porque chuta a puerta marca al Madrid, marca Fede Valverde es Tomerami que con 18 minutos vale el Madrid ganador cero, marcó Valverde marcó el Madrid, Real Madrid 2, Alijal! Entra entre las piernas de un defensa el portero de la ciudad a la B y me parece que Valverde acaba de ganar una apuesta Miguelito Sí, sí, claro, por eso se ha ido a abrazar a Carlo Ancelotti emotivo el abrazo del uruguayo y del italiano es el segundo gol en el Mundial de Clubes décimo en lo que va de temporada se chupó el dedo pulgar de la mano derecha le tiene que pedir otros 10 vaya alegría tan bonita le tiene que ser oye, y que yo creo que... te digo una cosa, va a hacer de 15 a 20 no sé si lo que va a hacer, pero ya que lo tenía tan claro Ancelotti va a haber subido la cifra, ¿no? Guas, Guas, con otro gol empezamos... gol, 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 gol... una máquina blanca Carvajal por la derecha, Valverde por la derecha uruguayo y español Carvajal se la regala a Valverde y Valverde por su chica y Valverde por su niño Valverde mira al cielo y anota, si no me equivoco, el cuarto para sentenciar, matar y aniquilar la final, marca el Madrid, marca Valverde Real Madrid 4 Alijal 1